Muy buenas tardes, volvemos, no nos vamos de aquí y lo hacemos con este especial, con este sorteo a través del cual Procono regalaba 10 tablets Android a sus abonados en PTV Telecom, residentes en España. La única condición que se ponía era que se registraran en nuestra web, de ahí han salido los 592 participantes, serán 10 tablets y también contaremos con 5 suplentes. José Luis. Pues sí, como tú dices, vamos a sortear 10 tablets que tenemos ahí, ahora vamos a poder que nos la muestre, las tablets que vamos a sortear van a ser 10 tablets Android y vamos a extraer los 10 números, va a ser una cosa muy rápida y luego elegiremos 5 por segundo de los 10 que hay, pues no se puede contactar con ellos. Muy bien, vemos en imagen esta tablet, vamos a repartirlas, que la suerte acompañe a todos los participantes, nosotros nos disponemos ya a empezar, sin más dilación, con el sorteo. Y el primer número es el 3. Seguimos. Número 4. Y se repite, el 4. Bueno, pues 344 es para Francisco Javier Arenas Pozo, así que rápidamente recuperamos la bola y seguimos para hacerlo ágil. Seguimos con esta mano que puedo asegurar, inocentísima, no estoy poniendo la mirada en el blanco, tenemos el 0. Seguimos con el sorteo, el siguiente número es el 1. Y por último, el 8. Bueno, pues el 18 es para Josefa Solanas Menéndez. Ay, que me ha dicho antes que la boca parada. Continuamos. Vamos a recuperar la bola. Recuperamos los números. El primer número de esta serie sería el 5. Continuamos. En segundo lugar, el 6. Y por último, el 1. 561, Francisco Javier García Padilla. Muy bien. Devolvemos otra vez las bolas a su cuenco y retomamos. Empezamos con el 4. Continuamos repitiendo con el 4. Y cerramos la serie con el 7. 4, 4, 7 es para Dolores Cuesta Delgado. Bueno, seguimos. El primer número de esta nueva serie sería el 3. El siguiente, el 9. Y por último, el 5. 395, lo miro. Es para Nieves Lobato Rodríguez. Recogemos. Y volvemos a las bolitas. A ver qué tal. Y lo hacemos con el 1. El segundo número sería el 0. Y en tercer lugar, se colocaría el 2. 102, Antonio Vera Nogales. Muy bien. Ya hemos repartido 6. Ya hemos repartido 6, ¿no? Ya estamos avanzando. Vamos a seguir, ¿verdad, José Luis? El séptimo. Y lo hacemos empezando por el 5. Continuamos con el 3. Y cerramos con el 0. 530. Para María Dolores Rojas Rodríguez. Muy bien. Esperamos y continuamos. Siguiente ronda. El primer número sería el 2. El segundo sería el 1. Y en tercer lugar, el 5. 215, que es para... A ver si lo encuentro, que tengo muchísimos números. 215, Alejandro Manuel Aguilar Palacio. No quiero equivocarme. Alejandro Manuel Aguilar Palacio. Muy bien. Pues seguimos repartiendo tablets y repartiendo suerte. Así que nos disponemos a vaciar y continuar. El primer número de esta ronda sería el 3. El siguiente sería...